BABY WHEEL MAURAZO Ya te dio por hablar en inglés, hombre. Y además lo tienes ahí. Por Dios que... ... 365 I'm electrified. Got lightning in my boots. Ha! They should be platforms. We gon' raise up the roof. Gon' move it. Ain't got nothing to prove. If you don't know one day, you should make up a move. Like, woo! Woo! Play boss. Get your back up off the wall. That's all. So heavy. You're too busy. Working for the paper job. Heavy like a tech and needle. You're too busy. You're the captain of your ship. And your ankle ain't a happy soul. Sound the alarm. It comes to one. I ask you what is the rhythm that you're about to get from the song. Nobody twist your arms. Admit it. This make you wanna get it. Get it. Get it. Respiro y hago des a una fiesta diaria. Respiro. Dos, tres. Junto los pies me fundo en el suelo. Pero del bosque tropezones no me hacen ver torpe Porque los convierto en paso y avanzo el doble Lo mismo hice bajar hasta las raíces Me suena el paso para sacar a bailar a más países Písenle a templo de poderes Para que lo positivo se nos empodere Es hora que lo deliberes y te liberes Es que le toca al esqueleto ver lo bien que te mueves Dance, filántropos, combinando espacios pa' brillarte dos Dance, ¿tú cómo te movís tanto? Deja por combinarlo sin alcohol Uh, manso, dance Ja, ja, te pegaste manso, dance Uh, respiro y hago Respiro y hago Respiro y hago Respiro y hago, es una fiesta guardia 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 Respiro, llego, es una fiesta diaria Respiro, llego, es una fiesta diaria Respiro, llego, es una fiesta Respiro, llego, es una fiesta Respiro, llego, es una fiesta diaria Respiro, llego, es una fiesta diaria